Una vez que el Gobierno Nacional decidió no renovar los cinco convenios de cooperación que están vigentes hasta el próximo 31 de diciembre con los médicos cubanos, el Ministerio de Salud Pública invitó a participar de la selección de 347 profesionales de la salud a nivel nacional, con el objetivo de continuar garantizando la atención en todos los establecimientos de manera oportuna y de calidad. Las especialidades que se requieren son fisiatría, oftalmología, imaginología, angiología y epidemiología. Los interesados deben presentar sus hojas de vidas actualizadas con los respectivos años de experiencia por cargo hasta el próximo miércoles 20 de noviembre del año en curso. La institución recetará las ofertas laborales solo a través de los correos institucionales oficiales de cada zona.